muy buenas noches buenos días hoy es domingo 26 del mes de noviembre del año 2023 yo soy juan rosario vocero del frente nacional rosario frenar en el audio a continuación estaremos tocando algunos puntos relacionados con el proceso que se lleva en contra de johnny porto real y a favor de la familia rosario también estaremos hablando algo del audio emitido por el primo licenciado hilario amparo en esta tarde y como no también dejándole algunos datos importantes a la familia pues vamos a comenzar porque escuchamos el audio de hilario amparo donde él admite que en verdad en consejo de familia y que la comisión internacional y frenar nos equivocamos con oportunidad y cometimos algunos errores dice hilario como que nosotros frenar deberíamos de aceptar que cometimos errores que nos equivocamos claro claro que sí hilario estamos muy de acuerdo contigo todos somos humanos todos nos equivocamos todos cometemos errores hay de aquel que no lo haga pero que es bueno cuando uno comete un error admitir ese error aceptar que se equivocó y continuar la lucha hoy escuchamos donde el área dice y llama a la familia aquel 4 de diciembre estaremos todos ahí en el palacio de justicia ciudad nueva para dar la apertura de nuevo el como se le sigue al caso yo ni puerto real en el juicio de fondo de hilario yo sé que hilario tiene una bajo la manga yo he dicho en otras ocasiones y se lo encuentro que tuvimos en santo domingo hace más de tres años dije y repito siempre si hay alguien aquí que conoce este proceso y que sabe lo que hay con la heredad de la familia rosario después de yo ni puerto real se llama hilario amparo se lo he dicho y lo repito y lo mantengo la posición que nos equivocamos si nos equivocamos que le creímos yo ni puerto real si le creímos que nos dejamos en boba embobar en babucar de yo ni puerto real y de sus labias y de su veneno y de su telaraña si frenar debemos admitir que tuvimos debilidades debemos admitir que tuvimos flaqueza frente a las posiciones que yo ni puerto real tenía porque sabemos ya y hemos entendido de una vez y por todas y por eso salimos de la central del derecho a luchar desde afuera porque sabíamos que ya desde adentro no nos quedaban más recursos como lo hizo el consejo de familia el consejo de familia también se dejó en babucar y enrollar de yo ni puerto real pero que hicieron se salieron se quitaron y se fueron a luchar desde afuera si señor hilario amparo nos equivocamos pero eso no significa que hemos perdido la batalla ni que absolutamente nada se ha perdido porque contamos con muchas con muchos trabajos que hemos hecho de investigaciones y con su trabajo hilario amparo sabemos que usted tiene una abajo la manga sabemos que usted tiene muchas telas por donde cortar y este proceso va a llegar al final sabemos como te lo dijo que luchará hasta el final y que si dos quedaban en esta en este proceso uno de esos dos era usted bueno pues entonces serán habemos dos frenar también será el otro si hemos sido traicionado y engañado no solo por yo ni puerto real hasta por personas que han llegado vestidas de ovejas pero que después se han quitado la capa y son lobos feroces pero eso no nos ha quitado el ánimo de trabajar frenar tiene su equipo de abogados o equipo jurídico que no ha dejado de trabajar no nos hemos parado ni un momento de trabajar quiero que la familia entienda eso que el frente nacional rosario ha estado día tras día trabajando luchando investigando preguntando y buscando el mínimo papelito en la mínima letra la mínima conversación crean lo que es así porque lo hemos demostrado con hechos no con palabras hemos estado trabajando y seguiremos trabajando en este proceso que bueno que hilario dice que el consejo de familia está incluso aportando dinero para que vengan personas de los campos para pagar guagua para que vengan apoyando el día 4 al tribunal que bueno hilario feliz por eso y qué bueno que el consejo de familia ustedes ya hayan hayan hecho esos movimientos que hicieron para modificar algunas cosas y entrar desde lleno de nuevo frente a esta situación que nos aqueja o no beneficia a todos estaremos hombro corón con hombro y si frenar acepta que se equivocó ustedes aceptan que se equivocaron que cometieron errores pero dicen por ahí que recapacitar a tiempo es triunfar y yo creo que ahora mismo lo que buscamos y lo que queremos siempre ha sido que nos ayuden que nos den fuerza que nos den ánimo nosotros frenar lamentablemente no tiene eh recursos para costear transporte de nadie de ninguna guagua porque como ustedes saben frenar tiene un gasto que sobrepasa los sesenta y cinco mil pesos mensuales que tenemos equipo jurídico que hay que comprarle desayuno que hay que transportarlo que hay que echarle gasolina a sus vehículos y frenar ha tenido que cargar con eso desde desde que fundó frenar hemos tenido que estar luchando con esto gracias a algunos miembros de la familia que han estado cooperando que nunca mandó a la espalda que siempre han estado ahí todos los meses para aportar sus pesitos hasta dejando otra vez de comprarse una camisa para mandar mandarlo a frenar para cubrir nuestros gastos gracias de todo corazón y dios les recompensará por lo tanto lamentamos no poder decir lo que dice hilario que el consejo de familia aportará agua agua para transportar gente porque con los gastos que tenemos con la carga que tenemos encima no basta y frenar no tiene fondo lamentablemente todavía así que vamos todos familia todo el que pueda esos doscientos y pico de creyentes deben de estar el día 4 en el tribunal en en ciudad nueva en santo domingo deben de estar tiene que hacer todo lo posible encarecidamente de ir porque usted no puede comenzar un proceso y salir corriendo o dejarlo votado como que eso es un juego de domino negativo esto hay que terminarlo esto hay que llegar a las últimas consecuencias porque de usted no asistir puede haber consecuencia puede haber consecuencia porque las leyes son claras los tribunales son muy celosos de las palabras de las personas cuando van y firman y dicen si yo acuso por lo tanto le pedimos a la familia a los creyentes a los creyentes a todos y aquel que aunque no lo sea que vaya apoyado el día 4 al palacio de justicia ciudad nueva estaremos ahí estaremos de frente y frenar no se ha detenido nunca ni se va a detener en el poderoso y sagrado nombre de jesús y ahora con esa fuerza que hilario amparo nos está dando y el consejo de familia y todo el que esté a nuestro favor con más ánimo con más fuerza estaremos de frente a esta situación a este proceso para llevarlo hasta el final porque aquí hay planes de llevarlo al cansancio no lo van a lograr familia 4 de diciembre palacio de justicia ciudad nueva esa es la vuelta como dicen los tigres por ahí cuando vienen para méxico que dios lo bendiga a todos que tengan un hermoso fin ya de semana domingo y que el lunes ente con energía positiva para cada uno de nosotros y que el dios del cielo el dios de israel el dios bueno no suelta nuestras manos ni aparte su mirada de ninguno de nosotros que no de luz espiritual sabiduría y fuerza para seguir en este camino hacia este objetivo que dios le bendiga a todos y pasen una feliz noche